Hola amigos, os habla Sergio Santamaría de aquí de España. Para los que no me conocéis he sido un jugador de fútbol profesional durante muchos años en muchos equipos de España pero sobre todo en uno muy especial que es el FC Barcelona. Y nada, os quería recomendar estos dos fantásticos productos que yo tomo desde hace dos meses, muchos ya los conocéis. Uno es el express sport, que lo tomo justo antes de hacer el deporte, de ir al gimnasio, de hacer el deporte más intenso y otro es el post sport. El post sport a mí me tiene enamorado porque después de un ejercicio intenso yo soy una persona que hace mucho deporte de manera muy continuada y me gusta cuando inicio un deporte estar bien del deporte que hice el día anterior. Así que el post sport, gracias a los aminoácidos que trae son fantásticos porque te ayudan a recuperar bien después del ejercicio, así que te permiten estar en plena forma al día siguiente. Nada, os mando un saludo muy fuerte desde España y un fuerte abrazo a todos. Bueno, un poco reafirmando lo que ya decía en el primero, es lo sorprendido que me tienen los productos orientados a deporte que tiene Fusion. Yo siempre soy una persona que ha hecho mucho deporte. Bueno, en los meses de febrero, final de febrero, marzo, siempre empiezo una rutina para llegar al verano de España pues en buena forma y este año pues de manera especial me encuentro, bueno, mejor que nunca. La rutina que he seguido ha sido prácticamente la misma, lo que pasa es que obviamente pues me he suplementado con casi todos los productos de Fusion. Me tomo prácticamente todo todos los días, el pre sport antes de entrenar, el post sport después de entrenar, las proteínas después de entrenar, que por cierto, bueno, en España no están pero ojalá lleguen pronto porque son tremendas, son fantásticas. Me las pude traer de Panamá hace un mes y estoy deseando que lleguen aquí a España, ojalá que alguien mueva hilos para que lleguen aquí pronto porque son fantásticas. Bueno, alfa balance, bueno, muchos, me tomo prácticamente todos. Y el pre sport sobre todo, bueno, antes de entrenar se nota muchísimo porque lleva creatina. Yo he competido o cuando yo competía tomaba creatina y es algo que se nota mucho en tu cuerpo. Te da un plus de energía, te da mayor calidad muscular, en el cuerpo se nota, te sientes más definido. Bueno, yo digo, yo tengo un cuerpo que no me lo veía, no me lo he visto nunca. Realmente tengo un aspecto que no he conseguido tenerlo en otros años, incluso cuando competía. Y bueno, pues las personas que hacen deporte y no toman todavía function, pues bueno, es algo inexplicable porque es un producto que es saludable. En algunas ocasiones gente que compite no toma cosas que a pesar de ser efectivas no son demasiado saludables. Y bueno, tener en un mismo producto algo que es efectivo y algo que te beneficie de la salud, pues algo que no se puede dejar escapar, ¿no? Entonces, bueno, animo a todos a que el que no lo esté tomando ahora mismo que lo tome porque a la larga ya verá los resultados. Y nada, os mando un fuerte abrazo. Espero ver pronto a personas que he conocido en Panamá. Y bueno, les lo he dicho. Estoy orgulloso de penetrarse en esta gran familia porque, bueno, vendemos salud, vendemos calidad de vida y, bueno, vendemos lo que ya solíamos decir mucho, ¿no? Salud verdadera. Un mando fuerte abrazo. Chao.